Sí, sí, obvio que sé la historia del club, que sé lo que significa estar en un equipo grande, bien lo dijiste, mucha más exigencia, voy a tener la lupa ahí encima, pero no lo asumo como algo negativo, al contrario, creo que estoy preparado en este momento de mi vida para estar en un equipo como este, voy a dejar todo para ganarme el cariño de la gente, para ganarme el respeto si se quiere de mis compañeros, siempre digo que en el lugar que esté voy a tratar de sumarle en punto, no pienso que por ir ahí va a depender todo de mí, es un equipo y voy a tratar de que todos juntos como equipo podamos sobre todo hacer un buen grupo para después que nos vaya bien en el torneo. Tendo mi deseo llegar a un equipo que esperemos que se me dé a mí también de poder ganar otro título.